El Tribunal Superior de Hong Kong dio una orden judicial para desalojar a partir del jueves a los principales asentamientos de manifestaciones sociales. Las autoridades comenzaron a planificar la operación en lo que tienen previsto que participen más de 3.000 agentes y que podría acabar con las protestas que ya cumplieron 73 días. La demanda judicial fue planteada por una empresa de autobuses que alegó sufrir grandes pérdidas por el corte del tráfico en las calles tomadas por las protestas. El abogado de la empresa declaró que deberían abandonar la zona de las tomas antes de la hora señalada. Agrupaciones sociales no tienen planes de enfrentarse con la policía durante el desalojo, pero sugirieron a los manifestantes que utilicen elementos como escudos para protegerse de los agentes. Por su parte, la Federación de Estudiantes, otra de las agrupaciones de movimiento, aún no se pronunció sobre si permanecerá en las calles. El desalojo inminente podría ser el capítulo final en la disputa que se mantienen en las calles los activistas y las autoridades respaldadas por Beijing que ocurren desde el 28 de septiembre.